De repente llegaste a mi vida Inocente y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Te arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño Me dio Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Vivir así no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Y de nuevo La cumbre con K ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Vivir así no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo No sé qué haría yo